¡Suscríbete al canal! ¡Muy bueno! Y ahora sí estamos con el fallo de este combate Ganador por knockout técnico a los 2 minutos 59 segundos del primer round Silvio Nicolás Vilte Vilte suma su tercera Buena victoria En el sábado boxístico de la Fab Para el invicto del Evander Sim Con su poncho salteño Y su sonrisa triunfadora Se anotó un nuevo triunfo por knockout